Visita del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Edimburg en la frontera con México. Allí arremetió contra la migración y aseguró que si vuelve a ser elegido en 2024, tomará el control de la frontera. Teníamos la frontera más segura de nuestra historia. Ahora tenemos la más insegura de la historia, creo que del mundo. No creo que haya habido ningún país que haya tenido una frontera por la que fluyan millones y millones de personas hacia nuestro país. El republicano dijo que con el gobierno del demócrata Joe Biden, bandas de matones estaban invadiendo Estados Unidos. Su visita a Texas, donde tiene un amplio respaldo popular, ocurrió cuando el gobernador Greg Abbott se prepara para promulgar una norma que convertirá en delito el ingreso irregular de migrantes a Texas, una medida rechazada por la Cancillería Mexicana. El gobernador de Texas también hizo instalar a mediados de año una línea de enormes boyas en una porción del río Bravo, frontera natural entre Texas y México, para contener el avance de migrantes.